Ves, como una del amor es mi trabajo ayudar a pendejos como tú a ligar. Es como lo que te hago. No me gusta Presumín, pero te tengo que decir que tengo un track, tengo un récord muy bueno. Todos mis clientes anteriores están ya siendo imanes de mujeres. Tú, sin embargo, vamos a decir que vas a ser mi logro más grande hasta ahora. Me encanta. Es una cosa que yo jugué esta la primera vez y me he reído. Porque te meto un robo hasta acá. Se acaba con la vida. Vas a ser mi mayor logro hasta ahora. Ok, gracias, pero no gracias. Estoy bien por mí solo. Imagínate que tú dices esta, ¿no? Esto es como cuando en un juego de estos de waifu, como en el teach... No, no voy a citar el juego que iba a citar. Bueno, como cuando en los juegos típicos de waifu la protagonista te dice No, llévame contigo a no sé qué cosa. Una cosa así siempre, que está claro que tienes que decir que sí. Y tú vas y le pones que no. Y el juego te dice, bueno, pues si tú eres mongo, no vas a jugar. Y te pone Game Over, cierre el juego, anda para tu casa. No, la chiquita de esta no es Zundere. Zundere hay, creo que es la de Pelo Azul, que la vamos a ver... No, Pelo Azul no, eso es en otro juego. La Rubia. Pelo Azul es en la parodia de este juego que existe. La parodia de P2Wing. Ok, pero hay una rubita que creo que es Zundere. Las mujeres acá son mucho más realistas de lo que se ven en otros juegos. Tienen más diseños más... ¿Cómo se dice? Menos estereotipados así. Están más basados en mujeres de verdad que en mujeres de anime. Entonces, como no queremos ser Hank y no queremos que nos cierren el juego... F por Hank, normal que no venga a ver el stream con los... Esto lo hacemos por no ver el stream. ¿Por qué me quieres ayudar? ¿Qué ganas tú de ello? Ella dijo que es su trabajo, así que imagino que le pagan. Todavía estoy teniendo un tiempo difícil acertando la cosa de las hadas. Como que me rompe la realidad. Bueno, podríamos decir esto porque aquí vamos a la impresión que somos medio pendejos porque no procesamos. ¿Qué tal? ¿Por qué me quieres ayudar? Es que todas las opciones están de madre. Vamos a preguntar a la segunda vez. Hombre, tú y todas las pinches preguntas. No puedo nadar así. Tenemos que empezar ahora mismo. Dime, ¿cuántas cintas has tenido? Yo nada más que leo las opciones y me tengo que reír así. O sea, mira... Primera opción. Dice, bueno, una cantidad. La segunda es como en plan citas de verdad con chicas físicas. Y la tercera ya es lo peor. Define cita. Oh, Dios mío. Es peor de lo que pensaba, ¿verdad? Ok, mijo, coge lo que te dé la gana. Vamos a ir a una cita ahora mismo. Hay quien tiene que enseñarte las cosas. Los rosados son tokens de pasión. Eso se hará más nivel de pasión. Sí, sí, tremenda muela para esto, weón. Chicos, yo creo que si ella te deja así, tal cual, a la que juegues esto así, tú te quedas en plan, ¿por qué estoy jugando Candy Crush para ligar? Tengo que decirlo, chicos. Aunque este juego te da unas muy buenas lesiones para ligar más adelante, la parte del Candy Crush no. O sea, por favor, si alguna vez, y ojalá que sí, bajen una cita pronto. Les pido, por favor, que no toméis esto literalmente y no lo pongáis, lleguéis, pedís la cena. Si no, me pongáis acá una pizza, no sé, ustedes son bien casuales, piden pizza y alguna cita, bueno. Y entonces agarras el teléfono y te pones a jugar Candy Crush a ver si a ella le gusta. No, no es así. No es así de literal. O sea, esta parte del juego no te la tomes literal. Se supone que esto es una metáfora del afecto, del cariño y eso. Esta es tu chica clásica que está debida al lado. Así es, güenecita, así que no digas nada que la asuste, pero tampoco tengas miedo de tomar una oportunidad. El típico consejo que te deja mobo, ¿no? Acá en esta situación tú estás nervioso, te dicen, si tú te quedas en plan... Te quedas en plan, ¿ahora qué coño hago? A ver. Entonces, básicamente, la tarea que nos enseñan acá es que cuando la chiquita esté estresada, di algo estúpido para que se le quite y se le arregle un poco. Tenemos tres opciones. ¡Al carajo con los pájaros esto, ¿verdad? Se jodan los pájaros. El otro es, ¡eh, me enseñas karate! Y el otro es la versión depresiva, no sé por qué. No es divertido como la vida es sin sentido y nada importa. Esto es, como dice Heiser, el modo Hank. Esto es ya demostrar que fallaste en la vida de ese emo. Y entonces, yo cogí la primera vez que jugué esto, la de me enseñarías karate, porque me pareció estúpido. Y me pareció que no pegaba en nada. Me dio tremenda risa. Pero ahora es que me doy cuenta que el chiste es que, como ella es asiática, sabe karate. Y ahora, se parte la risa. ¡Oh, por Dios! ¿Podría ser más racista? Y de nada, solo me gusta molestar a la gente que parece que quieren que la dejen solo. Ajá, pero en serio, ¿qué pasa? Te ves un poco mal. Y de nada, estoy de broma. Solo pensé que eras linda y quería conocerte. Entonces acá ya esconderíais que virar, ¿viste? Vamos a ponerla de cera sin dudarlo. A la gente que esté viendo el replay del stream, si desactivé el chat, aléguense. Aléguense, que se activé el chat. Nos vemos en la próxima. Me alegra mucho que hayan estado todos aquí. Es el primer stream que me ha quedado decente. Y estoy muy contento sobre ello. Ya veréis que conociéndome como soy, le voy a sacar 40 piezas a este stream. Voy a hacer 30 compilaciones. Voy a poner uno que se llame la historia del YouTube de Pika. Otro que se llame compilación de mejores chistes. Es una hipocompilación del chat siendo insoportable. De todo, de todo voy a poner. Bueno, hasta la próxima gente.